Música Lo que hace años era un río, ahora simplemente es piedra y tierra. Los efectos de la sequía son visibles en varios sectores de nuestra región. En Quillota hace más de un mes que no reciben ni una gota de este vital suministro para las plantaciones. En las hojas y raíces se puede ver esta realidad. De a poquito se fue alejando el caudal de nuestros canales. Primeramente andamos bien, después se fue alejando, alejando, llegaba poca, llegaba poca, hasta que hace como un mes no lo llega ni gota. Un pozo, pero el pozo fraquea. El pozo fraquea, hay que esperar que reúna agua, que junte el agua. Es imposible regar en esa forma. Y mis árboles, a lo menos, han sido siempre regados con el agua superficial. Cuatro secciones de canales son las encargadas de llevar el agua desde la cordillera a las plantaciones. Pero la escasa lluvia y la poca nieve hicieron que este año el caudal bajara considerablemente. El canal El Boco hace más de un mes que está seco. Nosotros vivimos estos productos, entonces si nosotros le portamos poca agua, por la razón de la escasez de agua, estos árboles, por ejemplo, están acostumbrados a tener sus raíces en esta dirección. Llegó la hoja, aquí están sus raíces. Entonces si uno le da a regar por allá, el árbol lo primero que hace es botar la fruta, automáticamente, porque a decir, no tengo agua. Entonces este otro año no vamos a tener la fruta que hemos tenido propiamente tal. En otro sector de Quillota se encuentran los canales Waddington y Valle, pero pese a ser dos, el agua solo llega cada 15 días. La privatización del suministro les ha jugado en contra. Hoy día que se está hablando de una nueva constitución sería súper importante revisar ese numeral 24 del artículo 19 de la constitución que declara que los derechos son o constituyen propiedad. Es un artículo absolutamente regresivo que además nos impide muchas cosas, nos ha impedido avanzar en obras de infraestructura dentro de la zona. Cada vez que ha habido una controversia respecto de un embalse, respecto de una obra de captación de agua, siempre la excusa es que este agua me pertenece o le pertenece a alguien. Aquí debieron instalar una estación de monitoreo que les permite calcular la cantidad de riego que deben tener sus plantaciones para sobrevivir. Esto a través de este panel que alimenta y que le da energía a este servidor y que tiene una batería interna que no se descarga nunca, envía todos los datos al servidor y allí el ingeniero agrónomo que está de turno determina cuántas horas de riego debe proporcionarle a cada sector. Por su parte la Seremia de Agricultura está trabajando en planes que puedan contrarrestar la sequía de nuestra zona. Para nuestra región son del orden de 1.050 millones de pesos que van a distribuirse en bonos de 200.000 pesos para los más de 5.000 usuarios de los PROESAL. En cuanto al consumo humano estaría asegurado para este 2019, sin embargo se deben hacer planes a corto plazo para evitar un desabastecimiento. El embalse Los Aromos, nuestra principal fuente de agua, hoy tiene 35 millones de metros cúbicos. Si nosotros somos capaces de gestionar 15 millones de metros cúbicos todos los años podemos llegar hasta el año 2040 y eso lo desarrollamos con un proyecto donde tomamos el agua a la altura de la desembocadura de la Concagua durante los meses de invierno y los bombeamos a Los Aromos, de manera que conseguimos tener esos 10, 12 millones de metros cúbicos más lo que llega a través de los esteros y lo utilizamos durante el verano. Una realidad que los aqueja hace ya varios meses en donde temen que sus plantaciones simplemente mueran. Esperan que el gobierno implemente lo más pronto posible soluciones que les permitan seguir con su trabajo de toda la vida.